¿Ustedes están acá alguna vez? ¿Ninguno? En Cuba Sí, en Cuba, claro ¿Ustedes están acá en Cuba? ¿Tú viste que en la cama lo más importante que tiene el precio de la Jeva Ceti? Esto es una cama Lo más importante que uno tiene aquí Digamos esto de aquí Entonces uno se congoja A mi número Pero ¿qué? Digo una cosa ¿Qué es mejor? A ver Porque tú solo te pidas un carro de dos mil Arreúne más dinero Ah, porque tienes que tener bomba para echar para adelante Pero con Jeva no Porque con Jeva tienes que buscar las comodidades porque se te va a ir Ah, tú tienes antes que pagar para que no se te fuera Pagar quiere decir comodidades no pagarle a ellas Claro Espero que estuviera bien Espero que si esto Imagínate tú que no te rentó eso Y ahora tú dices voy a reunir dinero Tú vas a robar el carro No voy a rentar Voy a vivir aquí Ah, tú sabes Pone tu Reducido Vive con tres o cuatro Tengo un oficio A bajar tu mundo 200 pesos Cuando yo era de paz Ah, sí que vivo 200 pesos Ya Y tú Y tienes que Y ya Yo no voy a coger un pago de hombre de 150 pesos 120 En una página Esa A ver, carnicio Fin de semana de acaso Vamos Para y cortar Eso es así Lo soltó Se me la puse a trabajar un bal en las vegas